Buenos días a todos, gracias a los medios por estar presentes. Hoy estamos acá convocándolos para dar a conocer el evento que va a llevar el nombre Frank Corre, que se va a llevar a cabo el día 12 de agosto, venidero. Bueno, hemos sido convocados en conjunto con los chicos de Running, que son aproximadamente 35 corredores de Frank. Acá lo están representando Fernando, Marcelo, Anita. Nosotros encantados de recibirlos, ya hace unos días atrás hemos resuelto apoyar este evento, ser auspiciante en conjunto con otras empresas. Y bueno, muy contentos porque vamos a estar también organizando el Día del Niño. Ese día va a ser en conjunto con ellos, un día a todo ritmo, como se dice, vamos a estar presentando todo lo que es la Corre Frank y después a la tarde los eventos del Día del Niño, que bueno, ya va a estar más a cargo de la comuna. Muy contentos de que nos hayan tenido en cuenta y que podamos hacer este evento. Ya lo venimos haciendo años anteriores con otros chicos de la localidad, pero bueno, en este año se lo asumieron a la responsabilidad de ellos. Así que estamos acá presentes más que nada para dar a conocer algunas cuestiones del evento. Así que me gustaría más que hablen Marcelo, Fernando y que comenten un poco cómo va a ser. Bueno, buenos días a todos, gracias por acercarse hoy. La idea, como dijo, es presentarlo lo que va a ser la carrera de Frank Corre. Esta carrera ya hace 6 años que se hizo, la Fabián la organizaba. Él hace un tiempo, ya casi un año, nos decidió si la queríamos organizar nosotros, que somos este grupo de corredores, todos chicos de Frank y la zona. Todos corremos distintos tipos de carreras, de calle, montaña, de aventura. No importa la distancia, la idea del grupo es juntarse y pasarla bien. Y bueno, hoy este grupo se unió y estamos apostando fuerte para armar la carrera, que Frank sea conocido por nuestra carrera, para que nos conozcan Frank. Y bueno, está todo en marcha, tratando de organizar. Tenemos la suerte que la comuna obviamente nos apoya, que buscamos esta fecha que se va a dar con el Día del Niño para pensar en un futuro, armar un calendario que Frank sea conocido por la carrera y en el mismo Día del Niño, cosa que la gente pueda venir con la familia y que sea parte de la carrera que va a ser durante la mañana, que termina el mediodía, a la tarde tener una carrera para chicos y bueno, que siga todo el evento que hace la comuna junto para pasar un día y una tarde completa. El recorrido lo hemos cambiado a lo que se venía planteando años anteriores. Hemos tratado de que los corredores transiten por las calles del pueblo, o sea, mostrar el pueblo. Las calles que vamos a utilizar mayormente van a ser todas aquellas que corren de norte a sur, Burquiza, Nueve de Julio, Rivadavia y Gobernador Galvez. Las categorías van a ser las más utilizadas. Todo también va a depender de los recorridos porque las categorías van a ser de 10, 5 y 3 recreativas. La de 3 recreativas es una caminata que el que quiere puede correrla. También hemos pensado hacer un solo cruce de ruta o de la calle principal, la San Martín, para no generar tanto corte de tránsito, o sea que lo vamos a tener paralizado al cruce en calle Malvina y San Martín, no más de 15 minutos en dos etapas. Y bueno, la idea es no molestar tanto a la gente que no participa de la carrera. Pero la verdad que es un recorrido que ya lo hemos probado, es interesante, atractivo y cómodo para el corredor porque tampoco va a tener tantas curvas, digamos. Por eso utilizamos las calles que van de norte a sur. Y después para estirar los tramos más largos que van a ser de la categoría de 10 y 5 kilómetros, la vamos a estirar por calle, por ruta hacia sentido a la Astuna. Va a ser un estiramiento de no más de un kilómetro de distancia para poder lograr los kilómetros necesarios para ser válida la competencia, ya sea en 10 como en 5 kilómetros. En la ruta también vamos a contar con la colaboración de la comuna y los inspectores de tránsito, de modo que el corte que vamos a realizar va a ser un corte parcial, no va a ser un corte general de la ruta. O sea que vamos a generar tal vez en determinado tiempo algo de incomodidad para alguien que tenga que trasladarse a otra localidad cercana, pero no va a ser un corte total sino que parcial. ¿Para cuántos competidores están preparados, Fernando, a recibir por medio de la organización? Bien, la idea, nosotros estamos organizando como para 200 competidores, creemos que vamos a estar cerca de esa cantidad. Y después, bueno, como explicaba Marcelo, nosotros queremos lograr que el pueblo se identifique en cierta manera a través de los años sucesivos con este evento coincidencia con el Día del Niño. Entonces creemos que si nosotros nos va bien este año, el año que viene podemos sumar competidores y así sucesivamente.